La última visita a nuestra región antes de terminar su mandato realizó la presidenta de la República, Michelle Bachelet, abocándose a una maratón de actividades que incluyó por primera vez la participación de la máxima autoridad del país en la entrega de los recursos de Sofri S.A. a los municipios de las regiones de Arica Parinecota y Tarapacá. La presidenta también aprovechó su visita para inaugurar el Centro de Interpretación del Salitre, de entregar subsidios de vivienda, ambulancias al municipio de Iquique, vehículos a la PDI y modernos carros a los cuerpos de bomberos. La presidenta, bajo un sol inclemente en el paseo Playa Brava, aprovechó de realizar un breve análisis de su gestión y destacó los avances que ha tenido nuestro país en este, su segundo mandato. Parece que las mujeres la llevan en el directorio ahí, ¿ah? Bueno, esto fue gracias a que yo le planteé a las expresas del Estado que tenían que subir el porcentaje de mujeres en los directorios. Cuando llegamos al gobierno era solamente el 4% de los directores eran mujeres y ahora cumplimos de más la meta que yo me había puesto de 40, ahora tenemos casi 43% mujeres en los directorios de las empresas públicas y esperamos que la empresa privada siga el ejemplo. Durante la jornada desarrollada en el sector norte del Parque Playa Brava, la temperatura hizo de las suyas y hasta la presidenta aprovechó de bromear con el tema. ¿Qué hace frío, ah? Esa es la del optimista, que hay que pensar que hace frío. Bueno, amiga y amiga, gracias por este recibimiento que podríamos decir literalmente muy caluroso, ¿no es verdad? Para la autoridad, la entrega de subsidios habitacionales no solo debe resolver el problema de vivienda, sino también mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Cada departamento con su balcón, ya no haremos nunca más departamento sin balconcito. Casa de departamentos preciosos, de buena calidad, con tres dormitorios, cocina, living, loja y baño y en un sector de la ciudad en plena expansión, con la seguridad y la construcción y el emplazamiento que, por ejemplo, no tenían las familias de Laguna Verde. Y con algo muy importante, que a lo mejor, para ustedes como natural, ¿ah? Pero que es una arquitectura pensada para que todas las viviendas, todas tengan vista al mar. La reconstrucción del Estadio Tierra de Campeones, la restauración del Teatro Municipal y el Hospital de Alto Hospicio son solo algunas de las obras nombradas en el discurso presidencial, en el que hizo hincapié en que, a pesar de las dificultades, este es un mejor país que cuando asumió su mandato en 2014. Es mucho lo que se puede destacar. Fueron cuatro años muy productivos. Y la memoria de la gestión regional que me acaba de entregar la intendenta puede ser consultada para que cualquiera persona que quiera saber lo que se hizo lo vea con sus propios ojos y que no le vengan con cuentos, porque quien recorre Chile podrá ver cómo ha cambiado para mejorar la cara de la educación, en estándar de calidad en salud pública, en viviendas donde antes solo había impaciencia. Todos los avances y conquistas fueron posibles porque hubo muchos y muchas que estuvieron disponibles para hacer las cosas de otra manera. Un grupo de asistentes le pidió a Viva Voz respuestas sobre el proyecto Lobito, a lo que la mandataria respondió que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó tierras. El Ministerio de Bienes Nacionales entregó tierras y se van a hacer todo lo que es necesario hacer para que ojalá pronto Lobito pueda ser una realidad. Esta fue la octava vez que la presidenta Michelle Bachelet visitó la región y en la que también se despidió como mandataria de Tarapacá. Así que muchas gracias a todos ustedes. ¡Ven! 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 ¡Ven!